Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal No news, good news Sé que esta semana no subí... No, perdón, la semana anterior no subí el domingo La semana anterior tampoco subí el domingo En fin, si no habéis sabido nada de mí Es porque hay good news Y, como veréis, si veis que esa portal no es mi puerta Que seguro que muchas de vosotras lo sabréis Sabréis que me he mudado Hoy os voy a hacer un get ready with me Pero aún no os voy a decir nada de la mudanza Ni a dónde he mudado, está súper oscuro aquí Ni a dónde me he mudado, ni os voy a enseñar la casa Nada de nada de nada Para que sea sorpresa porque obviamente haré un vídeo sobre esto Así que sin más relación vais a hacer un get ready with me Me voy a maquillar, me voy a peinar Y me voy a vestir porque ahora mismo voy enchando Así que nada, vamos a empezar Lo primero de todo y más importante Me voy a hacer un café No sé si seré la única Bueno, creo que lo pasa hasta todo el mundo, la verdad Pero cuando hacéis una mudanza No es como que, hay algo que raya mucho Y es que llegas con las nuevas cajas Y no sabes dónde meterlas Porque claro, no es la misma casa Entonces no sabes dónde ubicar las cosas Y no sabéis cómo han sido estas semanas En plan, de verdad Si no habéis sabido nada de mí Es porque no he parado De hecho, bueno, os quiero contar una cosa Ahora cuando me siente bien Os la enseñaré porque ahora es como de coña Pero, ahora os voy a hacerme un café So, vale Antes de empezar el vídeo os quería contar un poco Espero que no haya mucho eco Porque me noto que haya eco Pero bueno, no pasa nada Lo que os quería contar No sé si lo sabéis Pero yo tuve muchos problemas de ciática y tal Encontré al señor que me lo solucionó todo Y por favor, si tenéis algún problema Hablarme y decirme que os paséis en contacto Porque no vais a encontrar a nadie como él Y os lo hice una persona que ha ido de médico en médico Desde hace cinco años Y puedo decir oficialmente Porque me acabo de hacer una mudanza entera yo sola Y no me duele nada O sea, esto es como un gran logro en mi vida Gracias a este señor que llevo yendo Y me ha ido como curando todo El tema de la ciática, etc, etc Ha sido una pasada Pero cuando hay una buena noticia Viene también una mala Y es que finalmente sé Lo que me pasa Porque tengo vértigos Y todo este otro problema que yo tenía Y finalmente Es una gran Porque lo que tengo no tiene cura Se llama Es el síndrome de Menier Y voy a intentar no repetirlo mucho Porque también No me lo quiero como meter en la cabeza Pero básicamente Redadunción Pitido constante en el oído De hecho ahora mismo No lo parecerá Pero Oigo un pitido en el oído Pero no lo quiero decir en alto Y vértigos Entonces los vértigos me venían de ahí Cuando se me dormía la cara y no oía Me venía de ahí No sé si alguna vez os lo contaba en serio Pero es Muy heavy Lo que me pasa Y es horrible Pero bueno Por lo menos ya es lo que tengo Porque podía ser algo peor Entonces tengo que quedarme con Lo bueno de la situación No tiene cura Pero Pues me han dado medicación Para cuando me den brotes unos fuertes y tal Y estas semanas Esto os lo contaba Porque estas semanas han sido muy duras Porque he tenido Muchas cosas Muchas en la cabeza Una mudanza que gestionar Mucha cosa Porque además yo me tenía que ir del piso Porque lo vendía O sea tenía que salir de ahí Bueno Relax Ahora ya estoy mejor Entonces He hecho esto Nada No sé por qué Ah vale Porque me ha sido imposible Levar un vídeo Porque no tenía lugar Donde dormir O sea los quiero decir Mi casa estaba vacía Esta también He estado como en casa de mis padres Pero estaba Me iba volvía En fin No he podido grabar Pero no quiere decir Que os haya olvidado Porque volvemos más fuerte que nunca Así que no voy a enrollar más Y voy a empezar Today's makeup Get ready with me Y si eso os iré contando cosas Mientras me maquillé Voy a tomar un cafelito Que son las cuatro O así Y nada de eso Así que voy a empezar Con el 100% Cold Press Virgin Marula Oil De The Ordinary Ya me he hecho todo mi skin kit Lo único que Me voy a preparar la piel Con este aceite Porque me gusta Que esté glowy And hydrated Eso Voy a añadir Tres gotitas Lo voy a rub Y lo voy a aplicar Por toda la cara Y una vez tenemos la cara Bien hidratada No sé dónde ponerme Y una vez tenemos la cara La piel Bien hidratada Puede pasar Ah Lo voy a pasar Brady Glow Primer Serum De Freshly Y de nuevo Voy a aplicar Unas gotitas Y lo voy a esparcir Por toda la cara Una vez tenemos esto Iba a aplicar Contorno de ojos Pero ya he aplicado Así que no Voy a pasar A mi base de maquillaje Y ahora mismo En este estuchito De maquillaje Solo tengo Estas dos Así que hoy voy a ir A por un look Más natural I don't know what to do No, va Voy a aplicar La de Charlo Tilbury Wow Esto es de toda la mudanza Que todos mis productos No paran de salirse Y lo voy a aplicar Con esta brocha de Dior Que es la 16 Lo siento por la nota Chicos Pero es que No lo estoy haciendo En la hora más Indicada He de decirlo ¿Veis? Aquí me he puesto demasiado Pero bueno Como veréis Deja un acabado Súper luminoso Súper natural Porque no es Excesivamente Cubriente Además lleva Es pie Y como veréis Deja un La cara súper glowy Tener también en cuenta Que me he puesto Aceite ¿Vale? En fin Una vez hecho esto Voy a coger NARS Breeding Creamy Concealer Y lo voy a aplicar Donde Absolutamente Siempre Se me está acabando No quiero comprarme Un ojo urgentemente Y voy a contornear Con el Mate Panzer Stick De Mavic Les voy a contar Una cosa Es verdad Espero hacer este video Bien Porque ya sabéis Que yo Estáis pensando Que estoy hablando Muy poco Y es porque Estoy a la vez Grabándome con el móvil Para hacer un TikTok Y hacer Contenido Dos en uno Entonces estoy Como pendiente De las Dos cámaras Como veréis El efecto es súper Luminoso O sea que si no os gusta Tan luminoso Os recomiendo Que no pongáis Aceite Y ahora My Beauty Blender Voy a pasar A difuminar El corrector Con la Beauty Blender Y como siempre Pongo un poquito En el párpado Para también prepararlo No es que vaya a ir Mucha sombra Es especial Pero Así que ayuda Por lo menos Aunque sea para unificar El color Un poco Y una vez Tenemos esto Voy a iluminar Un poquito más La ojera Y voy a poner El High Cover Concealer Clean ID De Catrice En el tono 010 Y lo voy a poner Solo aquí Y como veréis Ilumina Esa parte De la ojera Voy a pasar El colorete Voy a utilizar Blush Please Del No Sí Blush Please Del Glow Play Blush De MAC Que mirad Que he probado Coloretes Pero es que no hay Ninguno Como este Pongo un poco Nariz Como siempre Y aquí Una vez tenemos esto Voy a añadir un poquito Del Hollywood Wand ¿Cómo se llama? Así, ¿no? Glow Garden Beauty Light Wand Perdón De Charlotte Tilbury En el tono Peach Garden Y lo voy a difuminar También con La Beauty Blender Ok Voy a coger Mis polvos De Charlotte Tilbury En el tono 02 En el tamaño Mini Dura un montón Os lo recomiendo Y voy a Antes de ponérmelos Voy a Difuminar bien El Corrector Y estos polvos Os lo he dicho Mil veces Pero me encantan Porque además De fijar Tienen Un poco De tono Lo cual Ilumina También Mi ojera Y me encanta Voy a Añadir un poquito De bronzer Skin lights De Revlon Y un poquito De blush Que voy a utilizar El unlimited blush De Kiko En el tono 11 Si os parece que repito Muchos productos Es porque No estoy comprando Mucho maquillaje Y perdonad que os diga Pero estoy orgullosa Cuando digo que estoy orgullosa Es porque antes Me gastaba Cientos de euros A la semana También os digo Siendo sincera Eso lo hacía Cuando vivía En casa De mis padres Ahora no es lo mismo Y hace tiempo Bastante tiempo Que no me gasto Tanto dinero En maquillaje Además Que para no quiero tanto Si es que O sea Si me hiciste De la maquillaje Tengo Voy a hacer las cejas Con spike De MAC O sea Bueno no es spike Es el shape and shade De MAC En el tono De spike Deberíais saber cual es Porque lo uso absolutamente En todos mis vídeos Así parezco algo raro I know Pero ahora difuminamos Y queda genial Y además me encanta Porque como dibujo pelitos Hacia arriba Es como que da ese efecto De Elamination brows Que por cierto Me lo tengo que hacer Os voy a preguntar Un sitio ahí Donde poderme hacerme Las cejas Pero ya me lo tenéis Porque de momento No voy a decir Donde me he mudado Pero bueno Ponerme en la sección De comentarios Donde creéis Que me he mudado A ver si lo adivináis O no Así que nada Voy a coger Estoy Coculillas en el suelo Me voy a reventar Las zapatillas En fin Voy a coger Sunsulker De rellena En el tono Caramel cutie Y lo voy a aplicar Un poco por todo el párpado A modo sombra Me voy a hacerme Un aspecto Con freckle pen De color pop Me hace mucha gracia Porque Los chicos Cuando se enteran De que nos hacemos pecas Es como ¿Cómo? Les parece como Súper raro Y me hace mucha gracia Porque es que me lo han dicho Muchos amigos Me suele decir Siempre eyeliner Con sombra Pero yo me voy a hacer eyeliner O sea que voy a coger El roller eyeliner De Benefit Vale No paraba de hablar Y no estaba grabando Porque se me había Me morí La target Pero bueno Voy a coger La pared de Kylie O me da igual La que queráis Pero que sea una sombra Meada Lo que voy a hacer Es dibujar Un poco esta parte Y ahora Voy a poner Un poquito Ahora que se ha ido El sol La luz es mucho mejor Tanto en cámara De móvil Como en mic Voy a poner un poquito Aquí Mi idea era hacer Este maquillaje Un poco del día a día Pero creo que se me ha ido Un poco de las manos En fin No pasa nada Voy a coger Sky High De Maybelline Una cosa de ti Es que no voy a hacer Un tutorial aquí Sentada en el suelo Porque me estoy muriendo Así que una vez Hemos hecho esto Voy a coger un poquito El brow setter De hecho He hecho brow setter Porque se llama así Este ¿verdad? Así 24 hour Brow setter De benefit He de deciros que De brow gel En plan Estos El que más me gusta Es El clear brow gel De la estación Pero No me queda Así que otra cosa Que me tengo que comprar Me viene genial Este mes Con toda la potanza Y todo Pero bueno He hecho esto Es que no me quitaría Fijar la cara Que tampoco tengo Setting spray Seguro que sí No sé Dónde está Es que no sé Dónde está nada Y Me quedan los labios Entonces Para los labios Voy a coger Mis dos lip liners Preferidos del mundo mundial Que son Los Elf Retro Paradise En los tonos Yo los llamo Brown 2 Y Brown 3 Porque hay uno más Clarito Pero no tienen nombre En realidad Entonces cojo El más clarito Y una vez Hemos esto Cojo El más oscurito Y Perfilo solo Por los lados Y para acabar Voy a coger El lip glow O el lip de Dior En tono 003 Es Un go to En mi maquillaje O sea me flipa Me flipa Este pintarabios O sea me parece Lo más Habréis que el lío dejo Me encanta el aplicador Porque es muy grande Y este sería Mi look De maquillaje Así que Hasta aquí el look De maquillaje Y ahora vamos a hacer El La vestimenta So Una vez Está el Make up Hecho Les voy a enseñar Nada Vamos a ir A mi cuarto Mira que bien Que se vea oscuro Y Ya estoy en mi cuarto Y Me voy a Vestir Lo que pasa es que No os voy a enseñar Nada de mi cuarto A pesar de que Solo hay una cama Y dos misitas de noche Y una planta No pasa nada Pero vamos a ir a mi armario Y voy a ver Que me voy a poner Llevo como No se cuantos días En sándal Y me encanta Me da igual Pero ¿Qué dices? Hola la gente Está saludando A la cámara Bebé Bebé Viola Pero bueno Viola ¿Qué me voy a poner? En fin Acabo de colapsar Porque No se donde están Mis tandares Preferidos Del mundo mundial Que eran los que Me iba a poner Y no se donde están O sea que Tenemos un problema Pero bueno Me voy a poner Estos tandares de pinza De traje normales Negros de Bershka No tiro más Arriba No se pueden poner Porque solo les voy a dar Una pista Y es que donde estoy Hace más frío Que en valentía Y me acabo de catar De que me acabo de cambiar Delante de mi ventana Y está toda la presión abierta Y me puedo haber visto Cualquiera Pero No pasa nada Me voy a poner un top Negro Cortito De naked Here it is Es tal que así En plan Más largo por delante Que por los lados Me parece Very cute Y me voy a poner Y me voy a poner Una americana negra Creo yo Ya lo tengo He decidido Que lo voy a poner Con esta chaqueta Que me parece Lo más Es como una labardina Como de cuero Azul No les quiero enseñar nada Pero es que Es complicado grabar Pero bueno Este es el Loqueto Y nada Me he puesto Los tandares de pinza negros Con las Air Force Blancas Esta chaqueta Y este top Y ahora me quitaré esto A pesar de que Hay veces que salgo con ello A la calle Porque me mola Y punto Y también he tenido muchos comentarios Negativos al respecto Pero mira I'm so sorry Si nos gusta No miréis Os enseñaré Os lo enseñaré En un espejo De cuerpo entero Pero entonces Os enseñaré Madre mía Os enseñaré Una habitación Y lo mismo con el baño Etcétera Así que I'm so sorry Pero os tendréis que quedar con esto Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Y I love you so much From the bottom of my heart Y Ojalá Me desestabilice un poco mi vida Y ya pueda ponerme con los vídeos a tope Y por ver más fuerte que nunca Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Vídeo Chicos Un besito Ay Me pego con el anillo Cachibu Díadeos Uuuu No El maquillaje Que me lo acabo de hacer Chao Para que os hagáis una idea Sin que os enseñe nada Este es El outfit No sé si os haréis una idea Es que no sé cómo hacerlo Bueno Así En fin Chao